¡Suscríbete al canal! 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 instalados la copa si lo que lich y la copa ok vamos a ver unos partidos de rocket league que no me gusta mucho güey pero donde a pichas que pata pichas los golf que transita por tus venas papu a ver vamos a ver a rocket league un ratón que me gusta el queso es que ahora sí que juegos de guía madres papu pero es que os gusta el giletario es que el giletario ahora dice vamos a intentar unirse a un partido a un partido privado no yo quiero que juegue en línea pero no me deja nada más es crear un partido es un partido privado o informal juego competitivo a chingar con un juego competitivo cabrón ha cambiado mucho esto compiten los equipos dos equipos de 211 una batalla podría ser este no porque no baloncesto de baloncesto no quiero quiero jugar normalmente rompe el suelo rompe el suelo y también sus corazones chingos que es esto ahí también a ver qué pedo a ver qué encuentra a ver vos algo está chido ahí está saludos en un nuevo sub 8 y vladimir ya estás y ahorita no pongo la pinche cámara web porque hace contraluz no o sea nos vamos a jugar este hace a contraluz web hace un desmadre entonces por eso no puso la cámara la pinche habitación está súper iluminada pero El jugador es suficiente para comenzar la partida Partida cancelada ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Listo, ahí estoy Se abrieron Se abrieron como garnacha No es cierto ¡Suscríbete! Ahí está Ya parece que ahora sí ya quedó Una partida Ok Eso voy ¡Ay, cabrón! Somos muchos Uno, dos, tres, cuatro, ocho ¡Somos ocho! Título engañoso ¡Sí, güey! Es que no sé cómo peda También que no quiere mostrar su cara En la foto ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Oh, shit! ¡Mamame! Se lo he mostrado más de una vez Perfecto Hay un infiltrado de aquel lado Pero a ti Índale, ¿no? ¡Uy, papel! Casi gol Pero él casi no fue, papá Que cabrones Era mío Y ni modo Solo quiere ganar dinero ¡Ja, ja, ja! Y ya es O sea Ya es el pendejito Proco ¡Ay, gosh! ¡Ay, gosh! Los estamos apedreando el rancho Es que siento que Rocket League ya fue esta madre Pero bueno Mira, mira, mira Mira, mira Y Gol de Lice Ah, no mames ¿Cómo crees? ¿Otra vez me lo robó? Ah, bueno, es que le pega ahí Y yo ahí acabo de acomodarla Pero bueno Ni modo Solo cinco personas, cabrón Ay, pedo Uy, papel No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Hijo de pinche, madre! ¡No! ¡Pues está cabrón! ¡Está cabrón! Sí, pues... ¡Qué trance Raúl Codori! ¡Saludos! ¡Saludos al Raúl Codori! ¡Como no! ¡Al NL Raúl Codori! ¡Ahhh! 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 ¡Ay! ¡Ni porque me dió lo mení, cabrón! ¡Ahhh! ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos, bandas Saludos al chico malo Ah, ya creo que me voy a ir Vean nomás como está el pinche ping Ah, esto mal no No es lo mío Si ganamos, pero nada Mejor Black Ops 3 A ver, déjenme Cambiar el pinche título Al directo, porque si está muy Muy engañoso Pero Need for Speed Y no es Need for Speed Es que aguanten un tantito Caprio Aguanten un poquitín Saludos a nadie más Nadie más, papo Solo estoy yo en el En el directo no han llamado Ahora sí no han llamado No hay nada A ver aquí Aguanten un tantito Con el en vivo Ok, aquí Andamos a ponerle Ok, aquí no han llamado Pues según yo ya Debería de haber cambiado Pero Un corto, papu A A A Gracias. Gracias. Ahí está, ya cambió. Ahora sí ya cambió. Ok. Bueno. Ahora sí vamos a darle. ¿A qué le damos? Vamos a continuar con The Evil Within O a que le vamos a dar A ver, espérate, espérate Like papu, que trancha, que trancha Nadie quiere saludos, no, nadie quiere saludos Saludos a la Alejandra Silva 05 Mi chamaco, el Hero EW, bueno, AW 29 En corto papu, en la cámara Pues como es OBS, güey Aquí no hay cámara Pero la ventaja es que yo puedo cambiar de juego Y no estar haciendo otro directo Y otro directo, y otro directo, y otro directo Por eso, compa Al Crysis 111 XD A ver, a ver, a ver Destiny, Zombie, Inflipers, Intergear, Blah, Blah, Blah Vamos a salvar el bar, Elfi, ¿por qué no? Hola, güey, ¿qué tal vas hoy? Ahí vamos, ahí vamos, hijo Ahí caigan leal Al canal de... Ah, GTA, como GTA, cabrón Aquí no hay GTA Que trancha saludos, banda Saludos al Fercho González Este, saludos a la Alejandra Lo repite el chico malo ahí GTA, pues es que no tengo GTA en Play 4, compa Pues mi amor, papu Ahora acá los duty A uno de carreras Saludos a chico malo FIFA Ah, qué madre, FIFA Están ratillas A chingada, quién sabe quién es el Ender Ruiz Pero mandó ahí un mensajito de que no puede caerle acá Ahí si lo conocen Ahí andamos Mi chance de ver los games para escoger Ah, ¿quieres ver los games? Órale, ahí está, mira Es Battlefield 4 Rocket League Bloodborne The Evil Within Madden 17 Day in Light Uncharted 4 Black Ops 3 Madden 25 Mortal Kombat XL Call of Duty Advanced Warfare La Tierra Media Las Sombras de Mordor Resident Evil Remasterizado Until Dawn Day in Light Ah, bueno, Daylight Más bien Killing Floor 2 FIFA 16 The Last of Us Remasterizado Kralturi Ghost Apsu Dragon Ball Xenoverse 1 Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain Tiny Troopers Join Ups Madden NFL 16 Alien Isolation Star Wars Battlefront Sword Art Online Lost Song Estos también de hueva Son como para Ahora, Minecraft Saludos al chico malo Dice Alfredo González Oji Mortal Kombat Delgado Dice LittleBig Planet 3 Killzone Shadow Fall Dark Souls 3 Drive Club Marvel Ultimate Allianz Secret Ponchos Injustice Gods Among Us El primero Sword Art Online Re Hollow Fragment Battlefield Heartline El Just Dance Que es de mi hija Eso si no tengo El pinche disco Es de mi vieja Y de mi hija Solo tienen ellas Ahí abajo se ve Que el disquito Gauntlet Batman Arkham Knight Destiny Zombie Hell Leaders Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes Dead Nation Apocalypse Edition Surgeon Simulator Aquí si puedo Más o menos Operar El Madden 15 The Walking Dead Temporada 2 Outlast Dark Souls 2 Scholars of the First Sin Slender The Arribal Y The Playroom Raúl García Dice Saludos Saludos Raúl García O si Mortal Kombat Se les hace chido Mortal Kombat A ver Botín 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 ¿Cuál le damos? A ver A ver si hay banda Si tengo banda Jugando algo Igual me uno con ellos Rocket League Brian El hijo del garoto Ahí anda dando El de las aforzas El Cholo Está en Gran Testaut Ahí está el mero Gato Torres Míralo Está jugando el cabrén Watch Dogs Modo Historia O si El machete El machete está en vivo Piche machetongo Que onda Escalaca ¿Dónde está el calaca? Ah que pedo Puro juego de chafa O si Ahí está el dedo Puto La siniestra Igual anda aquí Destiny 2 La beta Y Black Ops Zombies Pues es que estos vats Son morritos Y el de buff Entonces Spam Spam El machetón Simón Drive Club Drive Club Podría ser Que ver Que andas con la ca Drive Club Drive Club Ah si es el mismo wey Que botón No se te escucha la voz Súbele papu Porque yo me estoy Escuchando bien Cabrón Que patada Se está cortando Ah no Entonces Aquí le damos Al Drive Club Ahora pues Drive Club Entonces Si no Vale el fil a dios Vamos a jugar Drive Club A ver voy a checar Si dicen que no se Se me escucha la voz No se Ya Ya Por Dios Mejor el ATS El ATS Escribe el ATS Lo juego de a soldado Pero que ama De a ring y llanta Mi club Ya es nivel 33 Mi club Quien sabe por qué Pero ya es Ochi A ver en motos No había visto Que ya estaba Lo de las motos Ah su puta madre Tengo que comprar Esto dice Dice Y ya es Ya es Que lo quería Comprar Y me mandaron A la mierda Bueno A los carros Entonces Aquí se hay No se Cual Ni modo Papu Al ETS Al ETS Pero estoy en Play 4 Cabrones Salas privadas Múltiplayer No se Estilo Que peor Pero bueno Vamos a ver Que peor Sale papacito De mi vida Ochi Alejandro Guerrero Que peto Juega al player No lo tengo Edison Suárez Si no se le daba Al player Una off Pada Que onda Que onda No se Que pedo Con esto Saludos Al Choro 2 Stormy Sincronizando Con la sala Ah cabrón Son hiperdeportivos Sin de sumar El mundo Lo siento Está rudo Vámonos Con el hawaiano Compártelo En Instant Gaming No está tan caro Compártelo En Instant Gaming No Si es que Luego El pedo Es ese Güey Con cada Mamada Raúl El cat Buenas una Subtitulado hecho que es cabrón analización por curva que cabrones por qué no penalizan de malde que tenga un carro rápido a al a a a a e e e e e No, no, no. No se puede bajar algún demo gratis y se armó en el unboxing. No, pero no mames, liga el último. A ver, escógete la otra carrera con este Zagra. No, estuvo de la mierda esto, ¿eh? 15, 9 y 7 puntos. Chale. Siguiente, 20 empiezo en 1.10. No, la madre, es mucho tiempo. No es algo de aquí. Creo que te va mejor en el otro juego del Need for Speed. Sí, güey, es que no mames, aquí sí está bien cabrón. Aparte, como ya tengo rato de no jugar. A ver. Tiempo de vuelta inferior a 0.56. Ya estás, a ver. Uno equilibradito. Uy, qué pasa, Sminter. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. ¿Lo te ve mal? No sé qué pasó. No sé qué pasó. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, qué jodos, güey. Con escopeta. Es que son niños rata los del GTA V. Bueno, me chingué a uno y me mataron a uno. Uy. No los pude marcar. Vale, madre. Mato a uno y me mata a uno, güey. ¿Soy yo o se oye con eco? ¿Se escucha con eco? No, pues no creo que se escuche con eco. No, en teoría no debería. Es una pinche calidad de audio muy cabrona entonces. ¿Qué pasa? Marquen alguno, cabrón. No mames, qué puñal. Pinche cu... Yuljan. Ay, sí, giro, ¿no? Pamelita, saludos. Gracias. Por la espalda, nos apañaron, güey. No, qué patrón. ¿Cómo saliste, Pamelita, con lo del doctor que fuiste? Comenta. ¿Te dieron buenas noticias? Esperamos que sí. Todos esperamos que sí, Pamelita. Venga, chicos, vamos a contraatacar. Venga, hemos perdido la puta ventaja. Ay, cabrón, pues qué patrón. Pinche puta, se me acomodaron por la espalda. No, pues qué patrón. Ah, mira, comenzó en el estómago. ¿Cómo era para...? No, no. Ahí está, ahora sí. Es como me empotan los piches. Así es, en el carro. Qué patana, mames. ¿Cuál carro, güey? Es como me encabronan los piches camperitos, güey. Pero bueno. Si no hubiera camperos, no seríamos felices. Otra vez el pinche camperito. Ok, ya te vi, camperito. Ya estás. Saludos, compa Bonay. Sí, demás bandas. Saludos, borrachito. Ahora sí, estoy hasta mejor que antes. Qué bueno, Pamelita. Qué chingón. ¿Cuándo otro video, Pamelita? Sí, chico malo. Voy con mi mamá. Uy, pues ya estás. Spam, spam, jajaja. Saludos. Qué pata con el spam. Ah, cabrón. Venimos los francotiradores. Sí, se están controlando. Yo te dejé marcado, cabrón. Denle pinche a ese puto que ahí está. Mmm, que la mierda. A la verga, eh. Ya se merece pinche campero. Se va a recuperar vida. Se va a recuperar vida. Al lado de mi pinche esparchado. No sé por qué, pero no sé por qué se va a subir ahí arriba. Vale, llevamos ventaja, chicos. Vamos a presionar. Vamos a presionar. Vamos a presionar. ¡Suscríbete! 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 ¡ europe! ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta, dale por ahí! ¡Scríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Eye está llegando! ¡Vamos! ¡Eye! mamá mes pinche vato con venganza que anda compa y en las compas vas a invitar para entrarle pues si tienes este pues vamos y y yo y y y y Y se armó la machaca, güey. Alguien me disparó por la espalda, putos. Ah, estaba yo bien pelado, papu. Pero maté un madral, ahora sí. El ice can se rifó el físico ahí. ¡Estamos en el descanso, chicos! ¡Y están jodidos! ¡Vamos a por ellos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ah, chingado! ¿Quién es este pete? ¿Estás jugando el Varelfin? Simón. Rubén Torre Chávez. Ahí quedó un cuchillo, una baja. ¡Ah, qué poca madre! Este güey también se reforce. Dice que como los gans el Nuted 0-3. ¡Ah, güey, güey! Se lo quebraron. ¡Ay! ¿Por qué no vas con... ¡Pinche machete! Está jugando. ¿Quién se quema? ¡Mamada, güey! Está jugando creo que White Dogs, güey. Una madre así. ¡Mamada, güey! 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 ¡ prze damn bumplочas! ¡Mamada, güey! Del otro lado. ¡Mamada, güey! ¡Mamada, dígame! ¡Mamada, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! Un francotirador enemigo al oeste de tu ubicación. ¡Ah! Me la empujó el vato, güey. Derecho al piso, vas, jajaja. Saludos, Sais. Oye, a tiempo. Ya estás, el pato Lucas. Cámara, compa. El machete anda en su coto, güey. Vamos a coser mal el pedo, pero... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Le avistamiento, chingón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Puede de tu arma! ¡Suscríbete! 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 no tienes, este, Skype. A ver, dejen. A los que le quieran caer al Skype de una vez, díganme. Para que ya quede. A ver, ese güey está en conquista, ¿no? En conquista no me bate. Un chisto, los que tengan Skype y quieren caerle, pues ahora le di un avión. Y ahí anda el güey. Tengo al güeyito Peña, al Alejandro Silva. Hoy sí, a ver, vamos a llamar al Alejandro Silva. Añadir personas a esta llamada. Tenemos el machete, no, el de Pasto, ¿no? El Edison Suárez. El Choru 2. Seguí siempre. Entra. Ah, qué pendejo, espérate. Añadir personas a esta llamada, ¿quién más? 11TRG. José Sánchez Espino. Creo que este güey es el Gato Torres. El usuario sin conexión. ¿Qué notita? Arroba Icekin. ¿Qué pato? ¿Cuál notita, güey? ¿De qué me hablas? ¿Qué juego es? Ya me ni, güey. Ya estoy. A, D, Simón. Uy, nadie contesta. A la mierda. Ahí está, sin los menús. Ok. Unirse patrulla. No hay patrulla. Bueno, ok. Entonces, creo la patrulla y te unes a la patrulla, güey. Órale. Pónete el mero gato. Ya hice ustedes novenas en YouTube. ¿Qué notita? ¿Cuál notita, güey? Bueno, envío una foto. Sí, Rubén Torres Chávez. Simón, güey. Ahora ya. Caile. ¿Qué nota? Eso es. Cabrón, no entiendo. No entiendo a qué te refieres. Con qué notita. Arroba Icekin. Ah, ahí está. Ahora sí, ya. El mero gato Torres. Ok. Ahora sí, vamos a buscar un servidor. ¿Dónde quepamos los dos? A ver, yo creo que aquí cabemos. Chingue su madre. Ah, monaje. Mmm, en corto, gato. Ya, ya cayó. Ya cayó. Ya cayó. Y el mero no entró. Sí, güey. Ahí está ya el mero gato Torres conmigo. Ahí a un lado. Ahí se ve ya. Entonces ya. Yo me uno algo y ya se queda en mi patrulla. No sé si se trabó, qué pedo. No sé. No sé. rubén torres no parece que se trajo esta madre no 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 Ah, cabrón En los menús Crea una, este Mero gato, intenta unirte a mí Y te voy a decir que vas a crear una patrulla La creas Y me avisas aquí por el face Te dejo en visto el mero Afirma, güey Vamos a ver el pack Recuerden estadísticas Conseguido Ya estás Ah, pero ese güey juega conquista, güey No, a mí sí me da güey va conquista Es que un con... Bueno Y güey es que un conquista, güey Este cabrón A ver, te buenas otra vez Búnete a la patrulla, güey Y pues aquí no me deja, güey Mandar, este... Invitaciones A ver Únete a la patrulla otra vez Este, el mero gato Vengo papu, ya estás, giro Chido Pónete a la patrulla Mero gato Torres Le vamos a poner aquí esta madre Para poder escuchar A ver Si me escucho O no me escucho O qué pato Pero Únete a la patrulla Carnal Dale Dale, jueganle, güey Ahorita, mano Ya estás Esta madre me sacó Que la canción Ay, mira, ahí está Es que ya estás Ok, ya estoy contigo Un mero gato Dale, dale Búscate una Una partida, güey Un chemero Te van a dar ban Y no seré yo Ja, ja, ja Y no seré yo Porque ya está No seré yo Y no seré yo Bueno, ya está Bien, yo Verificando miembros de patrulla Ok, ahí vamos 2 de 5 ¿Quién sabe qué? Conquista ¿Qué conquista? ¿Quién le va a las chivas? Ah, conquista sí me da huevo Me gusta más el... ¿Cómo se llama? Kindred match Pero bueno, pues cada quien tiene sus gustitos A mí, yo no soy francotirador Por eso no me gusta la conquista Porque en los que llegas a conquistar el punto Te andan cayendo Por todos lados te están benadeando Por eso no me gusta la conquista Únicamente si te equivoco Te puedes esconder en todos lados Atención, hemos perdido el objetivo de la conquista Atención, hemos perdido el objetivo de la conquista Parece que hay un francotirador enemigo Al este de tu ubicación Al este, puta madre Hacia acá Ok Lo veo, vale, verga Vamos, vamos, vamos Hola Igual juego a Adelfin 4 en Playstation 4 ahora No sé por qué llega acá Saludos Hola Oscar Ya estás Pues cámelo Agregame Igual que en mi canal Le damos No hay pedo Yo no No hay pedo Atención, hemos perdido el objetivo de la conquista ¡Atención, hemos perdido el objetivo de la conquista! ¡Atención, hemos perdido el objetivo de la conquista! ¡El ritual no es un gran 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 hopping ¡Más perdido el objetivo de la conquista! ¡ universe y Heavy! ¡Más perdido el objetivo de la conquista! ¡Más perdido el biggest fan carga! Y enrás Cheese Como, con la recortada, Papu Ya estás, ya estás Vamos a ver al mero gato Torres A ver cómo va Aquí está el mero gato Lleva más puntos Acabamos de hacernos con el objetivo Charlie Lleva más puntos Los partidos no me gustan cabrón De verdad que no me gustan No, pues ganamos Buscarle Oscar Orch Orch Ocho en puntos A lo mejor si me chingó Pero En muerte si se la maté Mira nomás mató a uno Se murió dos veces Se maté a cuatro y me morí tres Y por poquitos puntos Se me ganó No me ganó por tanto Premios Misiones Desbloqueos Progreso Esto en qué servidor estás Pues este Si me agregas Como Me mandas la solicitud de amistad No, no tengo solicitudes de amistad Como me vas No Solicitudes de amistad Pues mándame la solicitud de amistad Carnal ¿Por qué no eres de Yonix o sí? A ver Vamos a de Yonix Agrégame Oscar Agrégame Que el servidor no sé cómo se llama Güey La neta Te voy Te mentiría Güey Pero agrégame Y Le damos Igual que mi canal Y seguí en bajo KN Le damos Muy bueno gato ¿En qué nos vamos? ¿En qué nos vamos carnal? Ya estás Yo manejo Manejes Te voy Te voy A eso Ah A ver Te voy Tenemos el control Del objetivo Alfa Te voy Te voy Je Es por andarle jugando al vergas, puto Hay un barco enemigo al este de mi posición Por eso no me gustan estas pinches partidas, porque una está súper lejos de llegar a donde están los barcos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok, te busco No te encuentro por ICKN Pues así estoy, tal cual, IC-KN Este, ¿en qué juegas, compa? Ah, pues en Play 4, pues sí O mándame tu ID y yo te agrego ahorita, en corto Atención, hemos perdido el objetivo al final Es que es crecidito, Oscar Quien sabe, es lo que tu hueso es lo que están Se acaba de neutralizar el objetivo de esta ¡Legre, tiré, ¡let's go! ¡Legre, tiré, tiré! ¡Legre, tiré! ¡Legre, tiré! ¿Cómo madres me mató ese cabrón desde allá? ¿Quién sabe? Mándame tu ID, Oscar Y yo te agrego entonces ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Matus 851-14 A ver, vamos a agregar el Matus 851-14 Matus 851-14 Pues tampoco estás, compa Mira, ahí está, güey Con una S o con dos S, compa Porque, pues, no Comenten algo mínimo, pidan saludos Sí, nada más son 6, papu Este... Mira, no me apareces, güey Es mamada, mío Atención, se ha neutralizado el objetivo de esta Ah, sí, comenta algo mínimo, pidan saludos Ya llegué, dice el Mata Ya está, es Mata No sé cuál es la Isbara, es el 4 Al oeste de tu posición actual Hay un bajo enemigo Acabamos de perder el control del objetivo Al oeste de tu ubicación Hay un soldado antitanque enemigo Hay un pinche tanque Y por Matus Soto 172 A ver Matus Matus Soto A ver, si aparece alguien aquí Sí, Matus Soto 172 Y Matus Soto, no sé qué Aquí estás Ya estás, Matus Soto Y el contrario es que estoy en pantalla Y te busco Pues es el mismo ISE y en bajo KN Ya te mandé la solicitud Ya te mandé la solicitud Ya te mandé la solicitud ¡Escuchad! ¡Acabamos de perder el objetivo ECHO! ¡Se ha tomado el objetivo ECHO! ¡Vamos a la roja! ¡Prasa es que chas! ¡Prasa es que chas! ¡Prasa es que chas! ¡Vamos! Bueno, yo no sé si lo tenía enfrente, ¿cómo es que? Hemos conectado. Pues ya nada más, este, cae le voy aquí a la patrulla. A ver, deja ver qué puedo hacer. Va al TOG, no disponible. No, pues no. Ahí está, ya. Pues ya nada más, este, dale, únete. Saludos al señor de la tienda, compa. Saludate, saludate, este hombre. Acabado de perder lo que dijo Alfa. ¡Vejo, vras. ¡Suscríbete al canal! 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 Arre, pensámonos. ¿Dónde está? De acuerdo. Hemos eliminado al primer enemigo. Ahora vamos a por el resto. Uy, uy. Matoso, que pataón. ¡Venga, nenazas, vamos! ¡Hemos perdido la ventaja! ¡Hemos perdido la ventaja! ¡Hemos perdido la ventaja! ¡Hemos perdido! ¡Hemos perdido la ventaja! 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 ¡Hemos perdido la tierra! ¡Suscríbete! 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 ¡Genial! ¡Vamos en cabeza, chicos! ¡Vamos los primeros! ¡Tenemos que seguir así! ¡Suscríbete! 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 ¡Fa现提具! 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 ¡Aaah! ¡Hijo de su pinche madre! ¡Si me quebró! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete! ¡Venga, chicos! ¡Aaah! ¡Voy a una encabella! No, no sé de dónde vas Pero será mejor que vuelvas aquí ahora Oh, cabrón, no mames 6 nomás guachando, qué pato, como que nomás 6 Cáiganle, cáiganle No, pues el matoso anda muy rudo, espérate Este bato ya me mató dos veces No sé por qué, por lo demás, en esta pinche partida Hay de esos vats que te marcan Ah, qué pinche joto el otro Andan en las casitas, güey ¿Quién le dio dislike? ¿Quién sabe? El pinche Ferrara Hexen seguramente Para armar coto No, no, no No, 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 no Finches vatos camperos Niño, yo no fui Ay, 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 ay Y ahora resucitarme, güey Arrestamiento de patrulla Ay, pedo Tía, huevo Ya sabía yo que había desanimada Un foto que no puede subir de nivel normal O anda marcando todo el mal Tía, huevo No, pues eso es de Jotos, huey Nos damos una buena No, lo que pasa es que hay de esos vatos ¿Cómo se llaman el...? Mira, allá arriba sale un pinche Como droncito, huey Y marca todo, huey Por eso es que Me cuento la enviapolada No, 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 no No, 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 no Acá estábamos una mala Encuentra la enviapolada ¿No pasa qué? ¿No pasa? Ok, aquí está Ok, aquí está ¿Qué pasa? el observador el no se quema de una pinche navecita en el aire güey y si nada más está de un lado pues puesto un huevo 394 12 no está cabrón en un avistamiento por lo menos sí pero pues no mames andaba un foto ahí con su pinche droncito ese güey eso sí se me hace injusto güey qué pedo no le cayó el pinche del gato torres va hoy sí hay pinche mero gato torres en el otro equipo no pongas pretexto nada posible es que esas madres te van marcando aquí se la pela esa madre porque no que no te ve a menos que estés afuera primero gato torres 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 de comandante güey estaba vamos a ver cuántas veces matamos al mero gato ya estás capuso vámonos vale el primer enemigo ha sido eliminado vamos a encontrar al resto no 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 Carga afuera Ay mi hijo Ay mi hijo Nos madreó ese puto Me vení pero no sé por qué me mandaron para allá No pues no hay pedo Mira a ver Configuración de equipo De R3 cambiar de equipo Ahí está Ahí está ya estoy contigo el mero gato Vamos por delante Sigamos así ¡Gracias! 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 ¡Cámbiate de equipo! ¡Carnal! ¡Óscar! ¡Cámbiate de equipo! ¡Oh, man! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos a contraatacar! ¡Venga, hemos perdido la ventaja! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Mocos! ¡No mames, ese güey! ¡Ah, pues es que... Bueno, no. Está bien normal, normal. ¡Vamos! ¡Acabamos de perder la ventaja! ¡Vamos! ¡Hay que actuar ya! ¡Pum! ¿Con qué me disparó? ¡Ah! ¡Ahí fue el Matuso! ¡El Matusoto! ¡Pati 13, 9, 27! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, míralo! ¡No, no, no, ese sí no lo vi! ¡Ja, ja, ja! ¡Ni modo, papu! ¡Cuando toca piso, toca piso! ¡Ah, no mames! Así lo voy a perder por pasarme con el mero gato Torres, pero... Ni Pepe. Está parejo el pedo, güey. No están así desnivelados. No sé qué por nada, güey. Más pesas así, güey. Del otro lado están más pinche rudos. No, pues yo creo que desde que cambié la pinche mira... Además no la callo. Personalizar. Vamos a ver si podemos levantar este pinche armado. Este arma también es bien ruido. Mames, no se ven, güey. ¡No se ven! ¡No se ven, cabrón! Acá llegó uno más. O sea, son siete. ¡Cáiganle, cáiganle al directo y sus likes! Ya saben, yo soy Jace Kenny. Y esto es... ¡Guay, Delti! Esto es la guerra, papu. ¡Cáiganle al directo! ¡Lo que se ven! ¡Mira! ¿Qué horas llegó? El pinche mano brisa Mano brisa, jajaja Ni pedo, popa, me madrearon No le doy a nada Ahorita, güey, eh Este era mi mapa favorito Vamos a perder Vaya ¿Cómo fue que me vio Ese cabrón Ese vato anda en todo Ya mamamos Mano brisa es muy rudo Yo ya di mi like Like dislaqueado, ¿no? No veintiséis ochenta y dos Su mamada Hacemos cuidar Mano gato Yo fui el último, creo, güey No, pues está cabrón Todos en el mismo equipo Matos, cállate de este lado Vengador Y eliminar patrulla Con lanzadranadas Con lanzadranadas No tengo Pásate de este lado De este equipo Matos Ah, esta es la del Donde está La pinche concesionaria De coches Te tienes que cambiar De equipo, güey Le vas a dar en configuración Con el triángulo Y luego le das R3 Y listo Triángulo y R3, güey Y entonces ya buscas el equipo ¿Qué equipo estamos nosotros? En el Delta Ya ha rodado la primera cabeza Vamos a por el resto ¡Ale madre! Zinqui Ahí también se burla de mí El hijo de su pinche madre Los equipos están llenos ¡Ni modo! Ahorita que se descompensa Y que cambia Pintos vatos mecos Me están dando piso Por todos lados ¡Ni modo! a poco si no te deja a ver vamos a ver si me dejó a mí a mí se me dejó cambiarme de equipo mira matuso estoy como tus a ver gato torres pásate mejor para acá güey y como que estamos rudo el otro tipo y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Te disparan a la cabeza, güey! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 Me recuerdo que por aquí había una escalera, güey ¡No, pues me desbarató! ¡Ay, hijo de su pinche madre! ¿Cuántos llevo? Bueno, llevo... He matado a tres... Dice, güey, he matado a ocho, güey El chileno es duro... ¡Vamos! Yo llevo cuatro y me ha muerto ocho, seis veces... Me ha muerto más veces que ese cabrón ¡Vamos! 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 Más pinche rudo, güey. Sí, sí, ya harto, pero. Ah, ya sacamos un freno de boca, huevo. Quiero sacar el silenciador. El silenciador está rudo. ¡1, 9! ¡Pinche mero gato! ¡No mames! Pues, ¿qué ha patado? Como que 1, 9. Tengo lag. Debe ser por la tormenta que cae ahora. Ah, pues, cabrón. Y con lag, mira. Y yo normal, puras habas. Mero gato, ahorita te pasas para acá, güey. Te aprietas triángulo y luego R3. Y ya nada más nos buscas. Preta de Langkang. Competitivo Fallar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, cabrón! ¿Me hubieras matado antes, cabrón? Se ve a Marilja Sibia Marilja Sibia Marilja Estamos a mitad de camino ¡Venga! ¡Vamos a por ellos! 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 ¡Que no ganamos! Killer Cheshire ¿Qué te pasa yo? ¡Qué pato! ¿ regretitas Gabriel García? ¡Márquez! ¡Ah no! ¡Esto eres Olís! ¡y este se pone bueno ahí en las azoteas! Cambiaron la pinche ¿Cómo se llama? La interfaz del juego Pero el pinche juego está Bien cabrón Ok, tenemos una nueva mira De medio alcance Espérate Ahí quedó Ah, no es cierto ¡Ay, joder! Puta Bien Mero gato, ja, ja, ja Ah Real no gamers Hay que matar un chingo para... Ay cabrón, nos van rompiendo el orto Un chingón que pató ahí Ya que tenía que matar un chingo de la gente ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! No, no! este juego está bien cabrón a dejarte que esté bien cabrón está bien rudo a prenderte todo el puto más para todos los mapas y pues la chingada de quien se especializa en un solo mapa el cabe gol 92 no mames escuchan bien cabrones los vergazos fíjate como voy 2-3 matuso 1-2 ya voy 2-4 ruen e e e e e e e e e No logro durar una en este mapa No, pues yo tampoco, carnal La neta es que está muy pinche rudo, güey Pero lo marquee al pinche mochiño Mochiño 4-3 Este pinche servidor se me hace que es brasileño No sé por qué, güey No sé por qué, güey Me chinguea otro Vale, verga, que me hayan matado Me chinguea otro más 20 minutos más, chabuelos 20 minutos más o una partida más No hay chingue, como siempre No hay chingue 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 ¿Maf Trepado de la gama? ¡Hemos una baja! ¡Legredo! ¡Legredito a un médico! ¡Hemos tenido! ¡El botiquín está... ¡No paran de comer ¡Mujeres! ¡No te leces! ¡Hay un maldito herido! Aguantenme, déjenme, voy a contestar allá de aquel lado ¿Qué pasó? ¿Qué haciendo? ¿Qué haciendo? Directo, papu, directo ¿Qué pido? ¿Esto es en directo, Aiz? No, güey ¿Qué pasó? Directos locos En la pinche llamada creo que cortó el audio, güey No pomes Sí, güey Ya no escucho el juego, güey Mira, me dieron fierro Así sordo va a estar más cabrón ganar, pero ahí vamos Ah, sí, 18. Ahí va, 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 a ver. ¿Y tú qué ha pasado, pincherolas? Estaba cenando y venía una película, güey. Ay, ay, joder, mi chiva. ¿No agarás cabullo o qué? No, güey. Sabadito y domingo descansando. De toda madre. Eso sí. Ay, güey. Ya estoy sordo. Estoy sordo. No, no oigo el juego. Se apaga la compu, güey, lo aprende, güey. Ah, sí, pendejo. Y se apaga el pinche directo, no mames. Entonces apaga el play y lo vuelves a aprender. No, pues es la misma mierda. No más que revolcada, papá. ¿Qué juegas, Ice? Va del Phil 4. Está ahí pausado, güey. No, no hace nada. Ponle play. Ya tiene play. No, sí está jugando. A menos que haya dejado de recibir el juego. Y por eso tampoco se oye, güey. No, sí se oye, pero no se... No se ve nada. Sí, te digo. Se queda pausado, güey. Después de que contesté ya valió madre. Ahí se quedó. Ah, ya sé. A ver, aguanta. Ay, güey. Pausalo y vuelvo a iniciar, güey. No sé. No. Seguramente minimice el pinche OBS. Y por eso no se ve nada, güey. Sí, acabo. Ya se ve. Mucha vengos. A ver si con ese spam comando de... So, yes. Hijo de este...